Hola, soy Araceli García, neuróloga de la Fundación Jiménez Díaz y especializada en el tratamiento de los pacientes con patología vascular cerebral. Me gustaría hablar del ictus o enfermedad vascular cerebral aguda, que es una entidad, una patología que es muy conocida por gran parte de la sociedad, pero que todavía sigue siendo importante recordar y conocer sus factores de riesgo para intentar disminuir su incidencia y para mejorar el pronóstico de todos los pacientes que lo sufren. El ictus es un problema de riego cerebral en el que se cierra o se rompe una arteria que lleva sangre al cerebro y eso produce alteraciones neuronales, cerebrales, que pueden tener consecuencias importantes. Es cierto que el ictus tiene una incidencia muy alta, en España entre 110.000-120.000 personas al año pueden tener un ictus, se sabe que sufren un ictus y esto es importante porque es una enfermedad que tiene una mortalidad muy elevada, de hecho es la segunda causa de mortalidad en España, la primera causa en las mujeres y además tiene lo que llamamos una morbilidad importante con unas consecuencias y unas secuelas severas en un alto porcentaje. Es la primera causa de discapacidad en adultos, hasta un 30% de las personas que lo sufren pueden necesitar algún tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria, un 20% pueden necesitar estar institucionalizados porque necesitan ayuda para su cuidado personal y por ese motivo es importante conocerlo y conocer sobre todo los factores de riesgo que podemos mejorar para disminuir la posibilidad de tener un ictus. Estos factores de riesgo son los que conocemos como factores de riesgo vascular, hay algunos que no podemos modificar como la edad que es importante evidentemente pero la mayoría se pueden modificar y es importante saberlo porque modificando estos factores de riesgo se pueden prevenir la mayoría de los ictus, hasta el 90% se pueden prevenir modificando la hipertensión, los niveles de colesterol alto, la diabetes o niveles de azúcar alto, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sobrepeso y el sedentarismo que se han demostrado que son los principales factores de riesgo vascular pues como digo modificando esos factores podemos disminuir de forma notable la incidencia de ictus. Otro factor de riesgo que también se puede detectar son arritmias, algunos tipos de arritmias también es importante conocerlo y esa creo que es la buena noticia que hay pocos factores de riesgo pero detectándolos a tiempo podemos disminuir notablemente las posibilidades de tener una enfermedad vascular cerebral. 2 2 3 2 2 3 2 1 Gracias.